El escritor Manuel Camuñas presentó su libro Gritos de Luz en el Museo López Villaseñor, acompañado de la presidenta del Grupo Literario Guadiana, Teresa Sánchez Ruiz, y por la periodista Sara Arrieta, que leyó la biografía de Camuñas en nombre del director de IMAX Televisión, Julián Camacho. Sara comenzó con un resumen de la vida laboral de Manuel Camuñas, destacando los distintos libros que había escrito a lo largo de los años y dio paso a Teresa Sánchez. Manuel Camuñas Benítez nace y reside en Sonseca, Toledo. Sus primeros versos los escribe en su juventud y en la segunda mitad de la década de los 70 obtiene el premio del concurso de poesía de la compañía de alabarderos de la Virgen de los Remedios de Sonseca. Colabora en los recitales de poesía organizados por el Centro Cultural del Revuelo y a través de ellos conoce las obras de los grandes poetas de España e Hispanoamérica en lengua castellana y en otros idiomas. Por su parte, Teresa Sánchez hizo un resumen de su última publicación, explicando las distintas fases por las que pasa la lectura para entender el significado de esta. Una expresión poética original que invita a reflexionar. Él habla sobre muchos aspectos de la vida y su poesía es muy intensa en emociones, en pensamientos, en ideas y, bueno, pues todo ello con la sabiduría de la luz, que al fin y al cabo la luz es la revelación, es el ver, el descubrir. Finalmente, Manuel Camuñas procedió a recitar varias partes del libro, donde, entre otras cosas, hablaba de lo bonita que es la vida y lo poco que la valoramos. En el recital de poesía, en el que creo que es la parte más mollar del acto de hoy, donde realmente hablo de lo que es el libro porque lo que hago es tratar la parte de las tripas, los interiores, lo que quiere decir el libro en definitiva. Y la mejor forma que tengo de hacerlo, en vez de explicarlo, es recitar el poema. Gracias.